Bueno pues hoy nos encontramos aquí en San Simón, Zahuatlán Hoy en su día de tianguis Debido al programa Sembrando Vida Optaron por que pusieran un mini tianguis Hoy en este día Así que aquí nos encontramos Aquí cada equipo por todo su puesto Ahí como ven hay muchos antojitos Solo que ahí apenas están preparando los puestos Algunos están poniendo su puesto Ahora otros ya están vendiendo Otros ahí vienen con el palito Para apenas armar la sombra Uno pues ya están armados Solo que falta aquí Alguien que sirva Y aquí las señoras pues están esperando su mesa Ahí como ven Ahí como ven ahí venden semillas Miren de calabaza Panes y todas las cosas Ahí venden aguas Miren de calabaza Miren de calabaza Miren de calabaza Vamos a ver Gracias. Ahí está la primera atole del día, el segundo atole. Así es. Pagado o comprado. No, no pagado o comprado, se dice regalado o comprado o comprado, porque pagado y comprado es lo mismo. ¿De qué pueblo vienen, doña? ¿De qué pueblo vienen? De Concepción. Ah, Concepción. No. 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 ¡Gracias! 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 Agua fresca Ahí tienen de sandía, jamaica, amaracuyá y pepino Vamos a ver qué probamos ahorita ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! y y y y y y y y Bueno, pues ya casi son las 3 de la tarde, así es como las señoras que trajeron su puesto Están terminando de vender, si ya no terminan, salieron a las calles, la meta es terminar, pues están saliendo a la calle para terminar de vender Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya que mucha gente trajeron su propio vehículo Y como es mucha la gente que vinieron, pues tuvieron que traer varios carros Gracias por ver el video Bueno, pues mientras unos tienen tianguis, aquí están vendiendo sus productos, otros tienen fiesta Ahí vienen unos bautizados Gracias por ver el video Bueno, pues así es como está el movimiento en San Simón, Zahuatlán Unos de fiesta Disfrutando de un delicioso elote, tostada, torta o unos tacos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!